Los 5 mejores productos de Barbie Frozen que no puedes perderte. Hola. Hoy os quiero contar mi experiencia con la muñeca Barbie Quiero Ser Cantante. La verdad es que me encanta tenerla en mi colección de muñecas, viene con diferentes accesorios para que puedas crear tu propia historia y disfrazar a Barbie según la ocasión. Además, el micrófono que viene de serie tiene iluminación y sonido, lo que la hace aún más realista al momento de jugar. Definitivamente recomiendo esta muñeca a todas las niñas y niños que sueñen con ser artistas y estrellas del pop. Me encanta la muñeca de Anna de Frozen 2. La atención al detalle en su atuendo de viaje es impresionante, desde su capa hasta sus botines. Además, su cabello es hermoso y fácil de peinar. Me gusta que la muñeca viene con un pequeño diario que se parece a su libro de cuentos en la película. Las posibilidades de juego son infinitas con esta muñeca. Definitivamente recomendaría este juguete a cualquier fan de Frozen 2. Me encanta el Barbie Kendre Antopia Muñeco Príncipe Tritón de Mattel. Es un juguete muy completo, tiene accesorios y una capa que se transforma en cola de tritón, lo que hace la experiencia de juego mucho más divertida y creativa. El muñeco está muy bien hecho, con detalles increíbles en su traje y cabello. Los niños pueden disfrutar de horas de juego imaginativo con este muñeco. Además, es muy fácil de manipular y puede ser usado por niños y niñas. En resumen, estoy muy feliz de tener este producto como parte de mi colección de juguetes. ¡Hola! Recientemente compré la muñeca Barbie Cutie Reveal Muñeca Panda y me encantó. Es un juguete muy divertido porque se sumerge en agua y cambia de color. Mi sobrina estuvo fascinada cuando la vio por primera vez. Además, es muy suave al tacto y tiene unos detalles de ropa y accesorios muy bien hechos. Me parece un regalo perfecto para niñas y niños mayores de 3 años que les gusten jugar con muñecas. Definitivamente recomiendo esta muñeca a cualquier persona que busque un juguete interesante y entretenido. Me encantó la Barbie Color Reveal Serie Lluvia y Brillos. La emoción de ver qué colores aparecen al sumergirla en agua es muy divertida e intrigante. Además, la muñeca viene con ropa y accesorios sorpresa, lo que lo hace aún más emocionante. Me encantó la atención al detalle y la calidad de la muñeca y su vestimenta. Es un gran regalo para cualquier niña de 3 años o más que ame jugar con muñecas y experimentar con colores. Muy recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.